Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y aquí estamos de nuevo tíos en este planeta solos intentando sobrevivir Hostia que cuello más raro tío Ahí estamos Con nuestra base tíos a medio hacer Que hoy vamos a intentar Bueno no sé si terminar pero bueno Seguir construyendo vale He estado cogiendo minerales por aquí y por allá tíos He reunido unos cuantos pero como siempre no van a ser suficientes para hacerlo todo Eso está claro tendremos que volver a salir Así que Mi siguiente objetivo era hacer el dormitorio Pero como veis el dormitorio pide Por aquí O sea los barracones digamos Piden 20 de plástico tíos 10 de goma 30 de acero Bueno aluminio Cobre y led Bueno Es posible hacerlo Lo que más me preocupa es el plástico quizás Tío porque el plástico Me pide hidrógeno Y me voy a fundir el hidrógeno haciendo plástico Ya verás Pero bueno saldremos por más hidrógeno y ya está Tampoco tiene más Así que vamos a por el plástico primero que tengo 4 Vamos a coger todo el hidrógeno Y carbón creo que es Tengo 10 de goma Vale Y carbón creo que es ¿verdad? Es hidrógeno y carbón Sí Carbón Vale Y cogeremos carbón Ahí está Pues vamos a hacer plástico Tenemos 4 Necesitamos 20 5 6 7 8 9 10 No llegamos 11 12 13 14 Uuua Tenemos que salir por más hidrógeno Bueno Pues mientras esto se hace Ostras tengo uno de oxígeno aquí Vamos a guardarlo Guardamos esto Y guardamos el oxígeno Que lo pondremos en su sitio Ostras sí Creo que he hecho No 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 he llegado No he llegado No Vale Bueno vamos a ver cuántos vamos a tener en total Goma tengo 10 Goma tengo 10 Y para esto Hemos dicho que se necesitaba 10 Vale Perfecto Y acero Tendría que hacer acero Con hierro Vamos a hacer acero Y ya lo dejaremos todo preparadito Acero Aquí está Oh Acero, aluminio y magnesio Vale Acero, aluminio y magnesio Vamos a pillar esto y esto Y aluminio Esto Y esto Vale Y ponemos a hacer acero 6 Bueno vamos a liquidarlo tío Ya que estamos ya saldremos por más Ahí está Que vaya haciendo Dejamos todo en su sitio Vale Vale ya tenemos el acero tíos Y el plástico Vale como veis Plástico me va a faltar Acero me sobra Así que nada Vamos a almacenarlo Y tendremos que salir A buscar El acero Lo va arriba Acero tenemos de sobra Veis como veis 58 Vale Tenemos que ir a buscar Hidrógeno Quizá debería Hacer más Barriles de estos Dios A ver Que cuesta hacer un barril De estos Cooper Titanio Y hierro Precisamente Vale Vamos a hacer Igualmente No Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a mirar Antes de salir A por hidrógeno Como tenemos el tema De las skills Vale Porque como veis Tenemos dos puntitos aquí Que voy a subir En que Fuerza para Para pegar Y velocidad Vale Y aquí Que tenemos 154 Vamos a gastarlas En poder hacer una camita En poder hacer Esto El laboratorio Vale Aquí que tenemos Vale Una ducha Una ducha Y para cocinar Vale Para cocinar Esto Podemos ponerlo Si cabe En la habitación Deberíamos Ponernos esto Para meter Oye pues si Pues si Pues si Esto es importante Vamos a coger Este Y vamos a coger Este Este Vale Esto para un futuro Vamos a necesitarlo También O sea que Le damos También Y El tema De este Habitat Para arriba O El Robbers Tira Vamos a darle Al Robbers Que será lo primero Vale Y 14 Luego ya iremos Por el Habitat Para empezar A hacer Plantas Hacia arriba Ciencia 8 Con ciencia 8 Puedo irme A algún lado Puedo hacer Beacons Que no estaría Nada mal Hacer beacons Esto O paneles Solares Más grandes Aquí nos iríamos A A 10 Ya no puedo Esto 10 10 De ciencia Bueno vamos a ir Esperándonos Que tampoco hace falta Ahora Nada Debe ser Vale Vale Pues vamos a salir A por hidrógeno Ya nos vamos a poner Directamente Esto aquí Y ya de paso Pues A ver si conseguimos También pues Más cobre Y más cosas De estas Tiene nuestra Amiga La arañita Y podríamos Coger goma De ahí arriba También Que seguro Que hay goma Bueno Vamos para allá A ver que Encontramos Bueno Hemos llegado Aquí Así que Ya que estamos A ver Si conseguimos Mira A 0 Bueno Goma Perfecto Dicho Me va a venir Por la espalda ¿Verdad? Vamos a atacar Cuando me gire ¿Verdad? Tiene aquí Andaba Me va a atacar Cuando Cuando esté girado Está claro Vale Pues con esto Ya está Vamos a ver Estos gases Que son Tíos Oxígeno De momento Nada Y Hidrógeno Tíos Perfecto Hidrógeno Aquí no habrá Ningún bichito ¿No? Bichitos Nada por aquí Nada por allí Venga Vamos a pillarlo todo Uno de hidrógeno Dos de hidrógeno Tres de hidrógeno Tres de hidrógeno Y no sé Si llegaremos Al Oh Se acabó Tres de hidrógeno Y poquito Pues nada Seguimos buscando Más hidrógeno Más hidrógeno Más hidrógeno Y más hidrógeno Así que vamos a acabar De llenar este Que nos hemos quedado ahí Un poquito Ahí está Muy bien Y el último de hidrógeno Vale Perfecto Ya tenemos todo esto Lleno de hidrógeno Podría ir a por agua Dios Lo que no sé Donde caía el mar Creo que para allá Bueno, el mar Un lago Vamos a probar Suerte A ver si Encontramos El lago Y volveremos Y volveremos Después para Para base Hostia, tíos Mira cuánto he dicho volador Madre mía He encontrado carbón Que voy a ir cogiendo También Aunque cerca de la base Tengo Pero bueno Ya que estamos No viene mal Porque es con lo que se hace El plástico, tío Y Uy Esto está muy cerca Hostia Como vengan a por mí Dios Cooper También necesitamos Materiales preciosos Ya me estoy acercando Demasiado Dios Bicho, tío Dios Ahí está Eh Hasta luego Son un crack ya Eh, tíos Vale Base metal Cooper Base metal Venga Nos pillamos esto Y nos vamos Está haciendo de noche Tíos Madre mía Bicho ¿Dónde va? Saltando Ven para acá Ven para acá Debería evitarla La verdad Le he matado Le he matado Le he ido, tíos Hostia Estas siempre salen volando Tío Cuando las matas Bueno Se ha hecho de noche Tío Que es lo que quería evitar Pero bueno No pasa nada Tíos Material Precioso Voy a intentar Eh Pillar lo que hay por aquí Ya que estoy Ya se me ha hecho de noche O sea De eso no me voy a salvar Así que He perdido saldrío Tíos Nos persigue una araña Tíos Nos persigue un Escarabajo De estos Dios Estoy corriendo Todo lo que puedo Corre Pobres No puedo correr más Dios Porque a mí Dios Yo no quiero Con nada contigo Eso sabéis lo que es ¿Verdad? No voy a mirar Dios Dios Nos hemos salvado Por los pelos Un momento de respiro Un momento de respiro Vale Dios Es hora de volver a casa Mira Está por ahí Nos hemos salvado De Un escarabajo De esos Nos hemos metido En la boca del lobo Tío Sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya que estamos de aquí Joder Macho No se está cerquita ¿Eh? Vamos Ya veo un árbol ya Tío Me acojono Vale Vamos a poner Camino a casa Tíos Que acabó por hoy La exploración Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido A la noche Pero al Al intentar Ir a por agua Me he encontrado Con ese escarabajo Que no lo he visto Venir Tíos Y como habéis visto Escapando de él Nos hemos metido En una zona De esas De gusanos Tío Así que nada Nos vamos Para casa Vamos a mirar bien Donde nos metemos Esta esplanada Tampoco me gusta nada Pero bueno Así es la vida De Un astronauta En un planeta Inhóspito Y por fin Estamos llegando A nuestra base Ahí está Nuestra mascota ¿Cómo le podríamos llamar Tíos? Flipper ¿Llamamos Flipper? ¿Como el delfín? Era un delfín ¿No? Pero ya está Flipper Tío Nuestra mascota Flipper Que está ahí Siempre Por si algún día Nos despistamos Comernos Llegados a base Por fin Lo primero Lo primero Vamos a guardar Y vamos A ordenar Todas las cosillas ¿Vale? Muy bien Ya lo he ordenado todo He puesto a trabajar Las forjas Solo falta el carbón Que está aquí terminando ¿Vale? Ya ha acabado Perfecto He dejado en el inventario El hidrógeno Porque vamos a hacer El plástico ¿Vale? Creo que tenía 16 O sea que vamos a hacer Los justitos 17 18 19 Y 20 Vale Vamos Y me he cargado Dos de hidrógeno Con esto Joder macho Vale Perfecto Lo cogemos Vamos aquí Vamos a ver Cómo lo tenemos Esto Ah vale 16 18 Ay He calculado mal Dios He calculado mal 18 19 Y 20 Vale Me he cargado Tres de hidrógeno Ah no Vale Retiramos Y vamos A por Vamos a dejar El carbón En su sitio Ahí está Y el hidrógeno Que lo tenemos aquí Vale Muy bien Pues ya tenemos Estos materiales Por fin Vamos a ver Lo que costaba Esto Aluminio Que tengo El plástico 20 Vale Lo tengo Vale La goma Cooper Lid Y steel 30 De steel Vale Pues pillamos Cooper Lid Carbón Lid Cooper Cooper ¿Cuál es el lid? Aluminio ¿Es esto? Tío es que yo he pillado un montón de Aquí Lid Hostia pues no tengo tanta Lid Vale Sí, sí Tengo Vale Ahora me he despistado La goma Y el El acero Tíos Acero Y goma Ups Ups Eran 10 ¿No? De goma Tíos Vamos a ver Estructuras Vale Vale Que me falta El aluminio Joder Aluminio 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 Vale Ahí estamos Si la Aunque si lo pongo ahora aquí A ver Espérate Gírate Anda Ven para acá Así que Que te has puesto antes No, no me Times Tío Que digo que si ponemos Aquí esto Igual deberíamos Poner antes Porque vamos a Desaprovechar Todo este espacio Pero bueno Tampoco Nada, nada Sí, lo ponemos Y ya está Vale ¿Por qué no se pone Tío No me jodas Que no se puede poner No me jodas Que la he cagado No Tío No me fastidies ¿Por qué? Hostia Dios ¿En serio? Hostia Tío No se pone Salta No, no me deja No me deja ponerlo Tíos Oh Dios Qué putada Esto es un putadón Esto es un putadón En toda regla Ostras Tú Ostras Tú Por fin Tíos No sabéis Lo que me ha costado Madre mía Vale O sea Era un Un tema De De Fallo en el juego Tío O sea No había manera De unir Estas dos piezas Tío Me he tenido que venir Aquí arriba Y encontrar El ángulo Exacto Donde poner el ratón Para que se unieran Tío Lo estaba dando Ya por Vamos Bueno Ya lo habéis visto Madre mía Tío Vale Con esto hechos Ya podemos empezar A poner las paredes Que como veis Esto No me deja Mucha opción O sea que Esto es lo que hay Hostia A cero Tío No me va a dar Para todo Bueno Tendré que hacer Más acero Vale Vamos para allá Vamos a cerrar Esto Y la última Teos Ahí está Cerrado Completamente Vamos a verla Por dentro Bueno Bueno Primero vamos a hacer Una cosa Vamos a dejar Todas las cosillas En su sitio Tío Que voy cargadísimo Dejamos esto Dejamos esto Dejamos esto Y vamos a ver Tíos Vamos a ver Como nos queda Esto Chulísimo Y nuestra nueva habitación Los barracones Tíos Aquí Pondremos nuestra camita Las duchas A ver Que vale Hacer todo eso Estructura No 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 Utilidades Furniture La cama Goma 10 Como me parece Que tengo 5 O sea que no puedo Tengo que ir a buscar goma Así que Nanay No puedo Y las duchas Las duchas Sí que podría Podría hacer las duchas Tíos Vamos a ver Si puedo hacerlas Vamos para allá Creo que las duchas Sí que puedo hacerlas A ver Hemos dicho Epa Necesitamos Cable Aluminio Cooper Litium Glass Vale Cable Aluminio Litio Y cristal ¿Ya? O me falta algo Cristal Aluminio Ay que he cogido Cooper Vale No sé que he cogido entonces ¿Qué es esto? Hierro Vale Aluminio Cooper Y Y Y Y Y que Y que Y ya está Vale Vamos a hacernos Las duchitas Entra ¿Dónde ponemos las duchas? Aquí en un ladito A ver Build Furniture Este Podríamos hacer una cocinita También Pero no sé si hacerla aquí Ok Bueno Las duchas Aquí al final No Por ahí pondremos la cama ¿No? Y esto que se puede subir y bajar ¿Por qué? Vamos a poner a la izquierda Aquí las duchas Ahí tenemos nuestra ducha Sí señor Y aquí Vamos a poner la cocina Si podemos A ver Kitchen Unit Habitat Superstore Habitat Oh no puedo construirla aquí Bueno Vale Pues nada Pues nuestras duchas Que nos vamos a pegar Nuestra primera ducha O gastaremos agua ¿O qué? Venga va Actívate 2 hit point Agility Buff Muy bien Bueno tíos Pues lo vamos a dejar aquí Tenemos ya nuestros barracones Que lo suyo nos ha costado Se tiene la luz Muy bien Que lo suyo nos ha costado Con nuestras duchitas Iré a buscar goma Tío Y el próximo capítulo Haremos la cama ¿Vale? Así que lo tenemos Todo esto presurizado Y también nos pondremos A pintarlo Tíos Porque como veis Vamos a hacer una prueba Aquí Sponsor Repair Customize Si primario ponemos negro A lo mejor Es por fuera Es por fuera Tíos Parece que es por fuera Vale Pues Customizaremos Nuestra Nuestra base Y la pondremos A nuestro gusto ¿Vale? Así que Ostras Que tengo que beber Vale Beberemos Vale No tengo agua aquí Ahora beberé dentro Un like Si os ha gustado Este capítulo Tíos Suscribiros Si queréis recibir notificaciones Y Nada más Tío Espero Que lo hayáis disfrutado Y el próximo capítulo Seguiremos ampliando Nuestra casita Tíos Hasta la próxima Cracks Subtitulado